A propósito de los hechos recientes vinculados a la ocupación de tierras en nuestro país y de manera más general al fenómeno de la urbanización informal en Colombia, quiero hoy recomendarles un texto de mi autoría publicado recientemente por la Universidad Externada de Colombia en su revista Derecho del Estado. El artículo se denomina Urbanización Informal, Giro Constitucional y Activismo Judicial en Colombia. El propósito del artículo fue analizar la tensión existente entre el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda y la manera como nuestra jurisprudencia constitucional ha enfrentado esta tensión. Se parte del análisis del fenómeno de la informalidad y una vez analizado, se trata de entender la manera como el Estado colombiano ha enfrentado estos fenómenos a través de una de las vías que ha sido básicamente la utilización de medios policivos de desalojo. Dentro del artículo esencialmente se trata de analizar la forma como la Corte Constitucional, cuando los casos han llegado a su competencia, ha analizado esta discusión en torno a la necesidad de garantizar la vivienda digna de los habitantes y al mismo tiempo tratar de garantizar la protección del derecho a la propiedad privada. Los invito a consultar el texto y espero que resulte de gran utilidad para aquellos que trabajen estos temas o tengan un interés particular en ello. Muchas gracias.